GSP te da la bienvenida a una nueva era. Presentamos GSP Virtual Academy, la plataforma e-learning más innovadora del mercado de la seguridad electrónica. Diseñada para ti, para tu tiempo, tu espacio, tu comodidad. Logrando así maximizar tus habilidades y desarrollar proyectos de un alto nivel. Tenemos disponible para ti todas las certificaciones y cursos en línea de sistemas de videovigilancia, control de acceso, alarmas, cableado estructurado, telefonía IP, enlaces inalámbricos, almacenamiento, detección de incendios, entre otros. En GSP Virtual Academy encuentras la tecnología más avanzada. Para optimizar y asegurar tu aprendizaje cuentas con 3D Device Explorer, juegos interactivos, conexiones y configuraciones que te permiten interactuar con los equipos de una manera práctica y así tener una excelente experiencia. Ingresa ya www.gsp.com.co en nuestra sección GSP Academy y crea tu cuenta totalmente gratis. GSP. Siempre pensando en ti.